con policía comunitaria, se está saliendo 3 veces a la semana, en algún caso también se ha salido otro día, porque en realidad el interés es que las personas no permanezcan en la calle, obviamente que esto depende de lograr el convencimiento de esa persona para que vaya a hacer uso de los refugios, de los dos refugios que hay en el departamento, tanto el refugio municipal como el refugio privado Tu Vida Vale. Con el cual también tenemos buena relación, en este momento estamos tramitando para este refugio un apoyo de camas y colchones, una solicitud que nos hicieron en el Mides y que estaba hace un mes aproximadamente y se ha tramitado y se está por lograr apoyarlo para mejorar las condiciones que tiene de trabajo este refugio que básicamente a diferencia del municipal es a esfuerzo propio y con muy buenos resultados de trabajo en lo que tiene que ver con la salida de la gente, la situación de calle. La situación de Rivera hoy por hoy, ¿no amerita tener otro refugio o agrandar los refugios? Nosotros creemos que otro refugio nocturno capaz que no. A ver, el promedio que hemos tenido de personas en situación de calle oscila entre los 40, en algún caso llegamos a tener cerca de 60 personas en situación de calle. Entre los dos refugios hay cerca de 50 lugares para la noche. Hay un núcleo más duro de personas en situación de calle que pernoctan en la calle y que a veces por cuestiones de dependencia con sustancias, sobre todo fundamentalmente el alcohol o porque tienen perros, tienen dificultades para poder hacer uso de estos refugios.